El cuello dice que rompemos las normas, que te lo inventes, solo tiene 17, su vida que es soltera no se compromete, no tiene hora de llegar tarde, su padre se le hace buena conmigo, nena mal. Hay de malo el querer besarte, para mañana despertar contigo, que hay de malo el poder tenerte, no quieras ser solo, tú lo tienes cualquiera, yo te quiero aquí conmigo, espérate.